Vela dama, por favor nos podría dar dos perritos calientes. Claro bombones, marchando dos perritos calientes. Acabo de tener una increíble idea primito, el primero que logre comer en perrito caliente, pagar a los dos perritos calientes. Primito, te tengo que decir algo, por una vez tienes la mayor idea del mundo, y encima te voy a ganar. Sabes que esta bolita es un glotón primito, así que por ser bueno, puedes escarte a un atrás. Ni en tus sueños primito, cuando tengo hambre nadie me derrota, yo me he llegado a comer 3 platos de arroz entero y puro en 10 minutos. Yo 4 platos. 5 platos. 6, 7, 8, 9, 10. Bueno ya vale señores, tomen sus perritos calientes, y que gane y me pague el que coman más rápido. Hey mira primito, nuestra prima cabencita. ¿Dónde primito? No la veo, creo que te confundiste. Esperad chicos, se me olvidó el queso, uy esa no es... ¿Carelcita? Al final no tenía queso chicos, bueno, coman rápido a ver quién es el primero.